Luchó Jacob con un ángel o con Dios, ahorita leo quien nos la mandó, pero esa es la pregunta Muy bien, pues como lo mencioné ya, vamos a intentar apoyarnos con los pasajes bíblicos A la letra para darles más confianza, que estamos respondiendo, basándonos al texto Voy a tomar aquí en Génesis 32, desde el versículo 24 Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba Y dijo, déjame, porque raye el alba Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma Muy bien, ahora sí la pregunta nuevamente, por favor La pregunta es, ¿luchó Jacob con un ángel o con Dios? Muy bien, hay en las escrituras diferentes pasajes en donde se intercala La presencia del personaje sobrenatural Con la descripción de un ángel y con la descripción de Jehová Tal es el caso del varón que se le aparece a la esposa de Manoa Has de recordar allí en Jueces capítulo 13 Tal es el caso de Génesis capítulo 14 Donde se habla de Melquisedec Aunque claro, ese podría ser un caso más específico Porque Pablo sí lo retoma en Hebreos capítulo 7 Para hablar del sacerdocio de Melquisedec Pero está también Génesis 18 Donde aparecen tres varones y hablan con Abraham Entonces, el tabernáculo que Dios ha usado Desde los días que se apareció o se manifestó a los hombres Ha venido cambiando a lo largo del tiempo Nosotros doctrinalmente los llamamos teofanías Que son cuerpos que Dios ha usado por un momento Y que la Biblia ya no habla más de ellos después Ya no se vuelve a mencionar de aquel varón Con aquellos dos ángeles que se le aparecen a Abraham En el encinar de Mamre Ya no se vuelve a hablar del ángel que habla con este Josué Has de recordar que se aparece también ahí un varón Normalmente aparece esa descripción de ángel, varón o Jehová Aquí en este caso tuvo que haber sido el Señor Porque la Biblia no corrige la forma en que Jacob describe el evento Y Jacob dice que vio cara a cara a Dios De hecho, la misma palabra peniel significa traducida el rostro de Dios Por lo tanto, el varón con el que luchó Jacob sí fue Jehová Y fue uno de los diferentes tabernáculos que usó como teofanía Como teofanía Porque ya cuando hablamos de la persona del Señor Jesucristo Él es el verdadero tabernáculo O el tabernáculo único El tabernáculo permanente podemos también llamarle Cuando todas las dispensaciones terminen Cuando el fin de los tiempos se cumplan Y lleguemos a la eternidad Y entonces, ahora sí, el hombre viva permanentemente con Dios Nosotros estaremos dando cumplimiento a Apocalipsis capítulo 21 Nosotros estaremos con Dios en la persona de Jesucristo Será Jesucristo ese tabernáculo Dios no volverá a cambiar de templo No volverá a usar una teofanía Sino será el cuerpo permanente de Jesús Entonces, yo creo que antes de la presencia de Jesús en esta tierra Todos los cuerpos que puedan describir la escritura Que usó el Señor momentáneamente Son tabernáculos temporales Muy bien Ahora, esto ya es a título personal Pero, ¿cómo que ganó? Bueno, yo siempre me decía ¿Cómo que ganó Jacob? No entiendo Se dejó ganar al caso, ¿no? Pero, ¿cómo que ganó? A ver, por favor, ayúdeme, por favor Debido a la enseñanza que Dios pretendía dejar en esa historia Tus palabras son muy acertadas Es, se dejó ganar Esto lo hace Dios porque en ciertos momentos No hay manera en que las cosas se den Funcionen o caminen Si Dios en toda su majestad Su omnipotencia, su omnisciencia Si Él no se ajusta a las condiciones humanas Aquello no pudiera funcionar o caminar O darse como Él espera que se dé Te voy a poner un ejemplo muy sencillo ¿Por qué Dios nos pide a nosotros que oremos Y le pidamos algo Cuando Él ya sabe antes de que le pidamos lo que le vamos a pedir? Entonces, Él lo hace así para que funcionen las cosas Y aquí fue lo mismo Dios no podía luchar en su ser Omnipotente Porque pues con un soplido Ya ni siquiera con un pestañear Nada, con un pensamiento Pues lo hubiera montado a volar Lo hubiera estampado ahí en el primer cerro que se atravesara Entonces, en ese hombre Dios En ese varón, en esa teofanía Dios se dejó ganar por Jacob Para dejar esa enseñanza Yo creo que es el objetivo por el cual se describe de esta manera Muy bien, pues ahí está Muchas gracias a quien mandó la pregunta Gracias a quien mandó la pregunta